En este video vamos a estudiar los determinativos. Como sabemos, los sustantivos son palabras que sirven para nombrar entidades, por ejemplo, objetos, ideas y personas, ya sean reales, concretos, abstractos o imaginarios. Por ejemplo, silla, libertad, maría. Los determinativos son palabras que acompañan a los sustantivos con el propósito de señalarlos o cuantificarlos, o sea, decirnos a cuántas unidades se refieren. Como ejemplos de determinativos tenemos las palabras el, la, ese, tú, pocos, muchos, algunos, mis, etc. Usualmente, los determinativos se encuentran a la izquierda del sustantivo al que modifican, por ejemplo, el árbol, un perro. Como dijimos, uno de los propósitos de los determinativos es indicar a qué objetos o personas se refiere un sustantivo. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Esas flores están marchitas. Me refiero a esas flores en específico y no a otras. Tu auto nuevo es muy caro. Me refiero a tu auto y no al de otro. Las lámparas antiguas ya no se usan. Me refiero a las lámparas antiguas en general y no a todas las lámparas. El otro uso de los determinativos es indicar cuántas entidades o referentes nombra el sustantivo. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Hay que prestar atención a la forma en la que escribimos los determinativos, porque muchos se pronuncian igual que algunos pronombres. En estos casos, los pronombres se escriben siempre con tilde y los determinativos sin tilde. Por ejemplo, el determinativo él y el pronombre él. Se escribe sin tilde cuando es un determinativo. Por ejemplo, el día está nublado. Y se escribe con tilde cuando es un pronombre de tercera persona. Por ejemplo, él es un buen alumno. Tú se escribe con tilde cuando es un determinativo que indica posesión. Por ejemplo, tu auto es muy caro. Y se escribe con tilde cuando es un pronombre de segunda persona. Por ejemplo, tú eres una buena persona. Mi se escribe sin tilde cuando es un determinativo. Por ejemplo, mi celular es nuevo. Y se escribe con tilde cuando es un pronombre de primera persona. Por ejemplo, a mí me gusta bailar.